Caballero, primero vamos a contestar a Cristina Escobar, que se ha atrevido ayer en Televisión Nacional a hacer un análisis del Estado de la Unión, del discurso de Biden en el Estado de la Unión, y se ha atrevido a hacer un análisis crítico de la situación en Estados Unidos. Tú sabes que ellos son especialistas en hacer críticas y análisis de otros países, son incapaces de hacerlo sobre Cuba y sobre los problemas que tiene Cuba. Ellos tienen la solución y críticas para todo lo que sucede en el mundo entero, pero lo que pasa en Cuba, eso no lo tiene que tocar nadie, ni lo va a reportar nadie, y muchísimo menos Cristina Escobar. Bueno, si usted está preparado, si se ha tomado su café, si está preparado, échale azuquita al café, porque esto es complicado, es difícil, es difícil ver a Cristina sin que a uno le yemba la sangre. Entonces, ojito con Cristina, déjame empezar por decir una cosa, nos está copiando Ana. Sí, es terrible. Ella está viendo, todos ellos están viendo Juntas y Revueltas, y están, me da a mí la impresión, porque es como si le dijera a mi hija, arréglate, vístote mejor, porque con esa pinta. No puedes competir con las niñas, ¿entiendes? O sea, sí, sí, así, con ese, con ese, también. Y la vistieron de rojito, como la chaqueta tuya, y el pinta labio, claro, mi amor, eso fue Ana, porque le dijeron, niña, que no puedes competir con la amazona y con la otra, tienes que ponerte, vestirte, ¿o tú no entiendes? No, pero creo que este viaje es más para ti, está más giradita para ti, porque sí, pero a mí sale con un escote, no, no puede salir con el escote porque no hay con qué, ahí yo creo que no hay con qué escotarse, yo creo, ¿no? No puede competir con tú, pero no tienen, imagínate, ¿qué escote se va a poner? No puede emitirte a ti, imagínate, tiene que tirarse para el rojo, tiene que tirarse para el rojo. A ver, Cristinita, a ver, recordemos que, recordemos que la última vez que, y fuimos a hablar de Cristina fue cuando estaba lo de juicio de Londres, y la verdad es que la dejamos ahí tirar y no pudimos ni hablar de ella. La dejamos en portada, pero no pudimos hablar de ella, y en esa portada ella se quedó traumatizada, porque estaba tan feita, como un pulovito color caca, tú sabes, estaba como, y con el pelito así color caca, y ella dijo, Dios mío, qué horror, cómo estoy, no puede ser. Fíjate que por eso, no le puse la foto vieja, le puse la foto nueva, porque ahora sí, Cristina, a uno de los enemigos, hasta los puede respetar, si tienen buen gusto, hija, porque la verdad es que la otra ropita te quedaba muy fea, muy, muy fea. Pero, hija, pero esa gente, ni aunque la vistan, ni aunque la vistan de seda comunista se queda, mi amor, esa esbirra se queda, mi vida, es tremenda, y mentirosa se queda, además. En la mitad de la gente en Cuba no se puede comprar ese trajecito, Cristina, ¿viste? Bueno, aquí tenemos a Cristina, que puso, hizo un reportaje anoche en la televisión cubana, donde analiza el estado de la unión, por cierto, tú sabes que la esposa de Biden le dio un beso en la boca al marido de Camada. Sí, 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 yo te quería decir, sí, ustedes lo vieron, todo el mundo lo vio, ¿verdad? Todo el mundo lo vio, eso, wow, 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 o sea, esa gente gasta, comparten pareja, ¿cómo se llama eso cuando? Swingers, serán swingers. Yo no dudo nada, porque están avanzaditas, están avanzaditas. Ay, padre, son swingers, gente bella, ¿qué cosa es esto? ¿Qué ustedes creen? Que Kamala y Jill Biden se intercambian los maridos, ahí sale perdiendo Kamala, hay que decir, la Jill, la Kamala, mira, dice Mérida, dos Cristinas muy diferentes, pues sí, tenemos también el audio desde la cárcel de Cristina Garrido, María Cristina Garrido, que es una Cristina que sí tiene dignidad, que sí tiene valor, y que es honesta, esta sí es honesta, y la vamos a poner acá, para contrarrestar precisamente las propias palabras. Así mismo, es, nunca mejor, nunca mejor, de Cristina a Cristina, que nunca mejor, de Cristina a Cristina, mi amor, qué bien. Ahora que después nos diga que uno está como desde aquí, desde afuera, hablando. No, no, Cristi, te traemos una respuesta desde dentro, tan dentro, tan dentro, tan dentro, que está en prisión. Que te va a contestar a las barbaridades que tú has dicho en este reportaje, que por supuesto no se atreve a ser ni del 11J, ni siquiera de Canel, o sea, ni siquiera se atreve a ser de un discurso de Canel, del discurso de la mea culpa. Que podía, ajá, que podía, así mismo es. No, no se atreve, no tiene permiso, no tiene permiso, porque al máximo líder, bueno, máximo líder, al máximo monigote, no se le puede criticar. Por supuesto, Mérida, nosotras siempre es aquí para levantar la voz por la mujer cubana, cosa que Cristina no hace, por supuesto, Escobar, Escobar no lo hace. A ver, vamos allá, vamos a escuchar, porque esto tiene telita, ¿eh? ¿Ok? Vamos a compartir, muchas gracias, minuto uno de programa y tenemos 250 personas conectadas, gracias por la sintonía. Vamos allá, a ver qué fue lo que dijo la Cristi de Biden y el discurso de la unión. Buenas noches, Rey Giselle. Bueno, Joe Biden tuvo anoche tres propósitos con su discurso. Uno, demostrar que a pesar de ser un octogenario, está mentalmente sano y listo para postularse en el 2024 e intentar ganar un segundo mandato en el que terminar el trabajo que están haciendo. Una frase que dijo una docena de veces. El otro, tender una mano a la Cámara de Representantes que hoy tiene mayoría republicana y por tanto se ubica en la oposición al gobierno demócrata de Biden, porque si no se dan la mano para lograr proyectos con apoyo bipartidista, poco podrán hacer. Y el... ¿Viste, Cristi? Un momentico, vaya. ¿Viste, Cristi? La oposición en el imperio, en el imperio malo, está sentada en el Congreso, dominando al Congreso y además haciéndole balance de poder al presidente de la potencia número uno del mundo, del imperialista malo. No está en la cárcel como los 1.200 presos políticos cubanos. No está en el exilio como toda la oposición cubana que ha tenido que salir echando. No está en celdas de castigo. Están en el Congreso de los Estados Unidos. En las sillas más poderosas de este país. Tan poderosas que si tienen la mayoría, como en este momento, Biden no puede hacer ni la mitad las cosas. Por eso le tendió una mano y le digo, vamos a hacer algo. Claro. Porque está completamente claro, 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 claro. Bueno, tremendo. Es que yo no sé de verdad cómo se atreven. Se atreven, además, utilizando términos como eso, ¿no? Oposición, justamente con toda la oposición, pues eso, preso, encarcelada, prácticamente destruida, ¿no? O inhabilitada para accionar, más bien. Porque la oposición existe y sigue ahí, ¿no? Pero, en fin. Sí, a la maniatada. Lo que está es maniatada. Correctamente. Que no puede hacer nada. Por eso. Por eso mismo así. Para ponerlo más en equilibrio, ¿no? Más correctamente. ¿Se atreve? ¿Se atreve? ¿Se atreve, mami? Pero mira, disculpame. Esto es superficial. Lo divina. Se habrá puesto su trapito y todo, pero es de que está. No está fatal. Mira, Harry, tienes toda la razón. Míralo. Se puso el pullover, Harry, le llegó. ¡Ay! Oye, qué lindo. Qué lindo. Esto me parece. Manda las fotos. Manda la foto en WhatsApp, Harry. Recuerda que el WhatsApp nuestro es. Te lo pongo acá un segundito para que no nos mandes. Esta foto, mi vida. 305-209-8875 que te ganaste. Tú te ganaste el premio del primer programa donde estuvimos solitas nosotras. El primer programita de Baby de Juntas y Revueltas. Así que manda, manda esa foto en WhatsApp. Por favor, por favor. 305-209-8875 es el WhatsApp del programa. Ya ves, tienes cualquier info, lo que sea. Denuncia, puedes mandarlo allí también, mi vida. Oye, Harry. Qué lindo, qué lindo, qué lindo se ve. Qué ve, muchachón. Ah, viste. Anely, Anely, te mando una cosa en WhatsApp. Revisa, mi amor. Revisa, que es importante. Mentira solo habla Cristina. Eso es cierto. Vamos allá para que ustedes oigan todo lo que dice esta mujer. Muy fuerte. Muy fuerte. Lo tengo acá. Déjame volverlo a poner aquí. Aquí está. Vamos a compartir, gente bella. El tercero, y no menos importante, prometer una recuperación de la economía para la clase media, la que más bajó escalones en su calidad de vida durante los años, en que muchas industrias se fueron de Estados Unidos, dejando a tanta gente desempleada. Los mismos que luego la pasaron peor con la pandemia y ahora con la inflación, que engrosan las filas que apoyan al expresidente Donald Trump. ¡Christy! ¡Hay clase media! Existe la clase media, mi amor. Pero a ver, yo tengo otro ángulo ahí. Ella está diciendo, dice, la clase media, ¿verdad? Que sufre, sufrió, porque las empresas de Estados Unidos se fueron para otro lugar, para el otro lugar, para China, qué sé yo. Pues no, sí, exactamente, esa es la agenda de Trump que defendía que regresaran la gente para acá, justamente para que no hubieran eso. Después dice, esa misma clase media va a sufrir por la pandemia, claramente por las políticas demócratas de cierre, de short-down, de cierre total, exceptuando aquí en Florida, donde tuvimos un desante que nos mantuvo a flote. Y después dice, los mismos que van a sufrir por la inflación, la inflación justamente por todas las políticas que está tomando el señor, los demócratas, que son los socialistas, al final del día, porque al final aquí terminamos en el socialismo, que es el punto final, y por estar regalando dinero al señorito de, ustedes saben, por allá por las ucranias. Entonces, muy curioso, porque en realidad, sí, es verdad que ha sido así. Ahora, lo que el punto es, que la causa, ella no la logra definir. Y a mí me parece siempre muy gracioso cuando ellos llegan a este punto, para ir a otro lado, obviamente, ¿no? Pero que se pierden, porque a fin de cuentas, sí, por supuesto, a fin de cuentas, se está criticando el sistema, el sistema que tú mismo defiendes, porque son micro-socialismo, ¿no? Quizás política socialista, más que socialismo como sistema. Entonces, a mí se vuelve a ser muy curioso, porque intenta criticar, pero en realidad, no sé, pareciera que es uno, no sé cómo decirlo. O sea, me parece muy gracioso, Cristina. Exacto. Es que es muy difícil hacer eso que ella está haciendo. Sí, exacto. Claro. Es muy difícil hacer, criticar la democracia y la libertad y los manejos, las medidas que puede tomar un presidente o que no puede tomar. Cuando tú en tu país, mi amor, no existe nada de eso. No solamente golpean, encarcelan, persiguen a cosas, a todo el que quiere cambiarlo, a todo el que quiere hacer un partido diferente, y tú sentarte ahí a criticar, a criticar el mejor país del mundo, a donde además han emigrado en los últimos dos años 350.000 personas de tu propio país. Hay que tener la gala un poco dura. Cristi, vaya, no es por nada. Te lo decimos aquí todas las 310 personas que tenemos conectadas en este momento. Muchas gracias. Mira, hice una encuesta. ¿Para qué? Vamos a hacer una encuesta en la mañana de hoy para saber qué piensan ustedes, qué opinan de la Cristi. Pues, las opciones son las siguientes. ¿Qué crees que Cristina Escobar es? Opción número 1, una buena periodista. Opción número 2, una mentirosa. Opción número 3, amante de Canel. Opción número 4, amante de Umbrete López. Bueno, quiero decirte que un sorprendente 2% de las personas que nos están viendo piensan que es una buena periodista. Óyeme, cuando terminemos aquí vamos a ver si ustedes piensan lo mismo. Y un 12% piensa que es el amante de Umbrete y un 83% piensa que es una mentirosa. Ay, 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 Cristi, Cristi, Cristi. Vamos a ver para allá. ¿Qué más dijo Cristina? Biden se concentró en algunos problemas urgentes, por ejemplo, el precio de los medicamentos en el país desarrollado cuyos ciudadanos más dinero gastan en medicinas como la insulina y en la inaplazable reforma policial. Ay, Dios mío, es que yo la quiero parar cada 30 segundos. Ella critica el alto precio que tiene la insulina en Estados Unidos, que es verdad, que es un problema serio, que por cierto, Trump quiso solucionar y los demócratas que tenían el control del Congreso votaron que no. ¿Viste? Porque a los demócratas no les importan los diabéticos y no les importan los ciudadanos americanos. Lo que les importaba era que Trump no fuera el que resolvía el problema. Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, porque siempre ese partido por Dios santo siempre ha sido así. Recordemos que eso es el partido que eran los esclavistas. Siempre, no voy a decir una palabra. Usted sabe de lo que está hablando. Y así, así, siempre son así. En fin. Exterminadores. Son exterminadores. No de plagas específicamente. Es la verdad. No de insectos. Mira, Cristi, déjame decirte otra cosa. Hay que tener la cara muy re dura para tú criticar el precio de la insulina. En Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, hay insulina. En Estados Unidos ningún diabético se muere por falta de insulina. Porque además, aunque sí es carísima, a pesar de cuando tiene seguro y todo, porque tengo amigas que tienen niños diabéticos y se han quejado de eso, se ha visto que tienen que pagar esos cientos dólares al mes, etcétera, aún con el seguro, que se resolvería también si se abriera el mercado de seguro y no hubiera esa prohibición de que tú tienes que coger un seguro dentro de tu estado y no puedes coger un seguro de otro estado. Si tú abrieras el mercado capitalista de los seguros, pues eso no estaría pasando tampoco. Es correcto. Pero es algo que Trump quiso arreglar también y no se lo permitieron los demócratas. Entonces, hay que tener la cara muy dura para tú criticar el precio de las medicinas aquí, que todavía no he oído un solo caso de que se haya muerto un niño por falta de atención médica o por falta de medicinas, a pesar de que puedan estar muy caras, algunas, y en Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Hace 10 días atrás. ¿Muerieron que 8 niños? No. ¿10? ¿10 niños? ¿10 bebés? Mi hermana. En Cuba no hay ni aspirina, te mueres de una infección en el oído. Por favor. Y ahora va con el tema que es el plato fuerte. Ahora ella viene al tema de la violencia policial. ¿Qué? La violencia policial en Estados Unidos. ¡Qué terrible! Realmente fue fácil conmover con este tema. Todas las semanas hay tragedias de personas negras brutalmente asesinadas a manos de policías que se sienten con derecho a usar desproporcionalmente la fuerza. Esta vez Biden, el equipo, sumó a la audiencia del Capitolio a la familia de Tyree Nichols, un joven que fue brutalmente golpeado por la policía en Memphis y que murió posteriormente de las heridas proferidas injustificadamente y de manera cobarde por un grupo de policías enfrentando a un hombre solo, desarmado, que no había cometido delito alguno. Dime algo, voy a explotar. No, hay que sacar, vamos a sacar ahora después, vamos a sacar todos los casos de personas, unos solos, desarmados. Del otro día me recuerdo el otro que el que le estaban cayendo eran como seis policías que le entran por recordar, además de lo que tenemos en la lista para mostrar, ¿no? Recuerda que le estaba dando los seis policías, le daba así, durísimo, volarían seis para uno. Ah, sí, ¿lo pusimos aquí? Lo pusimos aquí a la mente, además de toda la lista que tenemos, además de que, de que mataron a tiro, además de Hansel, además, 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 además de Hansel y del muchacho que murió el 11 de julio con un tiro, del otro que le entraron a la casa y le entraron a tiro dentro de la casa que no se sabe al final qué pasó con él. Y te voy a decir más, me llama muchísimo la atención que ella hable sobre estas cosas, señor mío, porque cuando tú has visto, Cristina, a una víctima de un policía cubano en la Asamblea Nacional cubana, cuando tú has visto a la mamá de Hansel que lo mataron por la espalda, cuando tú has visto a Rosa María Payá, cuando has visto que el presidente, tu presidente, llegue a la Asamblea Nacional a alguien abusado por la policía. Óyeme, el imperio malo es tremendo. El imperio malo es tremendo. Los policías dicen que en Estados Unidos se creen con derecho a maltratar. Tú dices que se creen con derecho y en Cuba no se creen con derecho. Ella no tiene nada que decir sobre los policías cubanos que arrastran a las mujeres, a las damas de blanco hace 17 años. No pueden ir a la iglesia, mi amor, no pueden salir de la casa. La Berta Soler sale y a los 15 segundos literalmente tiene una brigada de respuesta rápida que la golpea, la arrastran, ponen una bandera, intentan poner un cartel para tapar la cámara para que no se vea. y ya son militares, ya ni siquiera son policías, son mujeres militares vestidas de verde, de la FAS, de las fuerzas más revolucionarias. Claro. O policía, o la quinta policía mejor del mundo recoge a dos muchachitas de 12 años y las sienta, las para por gusto, las mete dentro de la patrulla y las viola. Y después que las viola ellas salen, denuncian y no pasa absolutamente nada. Y las violaron de una manera atroz. Exacto. No, porque hay que recordar, vamos por paz. Así. Con la tranquilidad tremenda. Y no pasa nada, no hay ningún solo policía de esos que ha hecho todas esas cosas que haya pasado un juicio. Ten cuidado, no los han promovido. Porque no han enjuiciado a un solo policía, que no es lo que pasa aquí. Aquí van presos, van enjuiciados, pierden su carrera para siempre. Mira, Cristina, me gustaría ponerte las palabras de Garrido. Porque tenemos las palabras de Cristina Garrido, la otra Cristina que sí es honesta, que sí tiene dignidad, que sí tiene decoro, que tiene lo que tú nunca jamás vas a tener Cristina Escobar. que es corazón y cerebro. Y te voy a poner las palabras de Cristina desde la prisión para que tú oigas lo que es un policía, lo que es un policía que se cree que puede hacerle daño a otra persona. Escuchen aquí, por favor, vamos a compartir. Vamos a compartir. Y pongamos en el chat y pongamos en el chat libertad para Cristina Garrido. Libertad para Cristina Garrido, para las hermanas Garrido, para todas las presas políticas cubanas. Aquí lo tengo, un segundito. 12 años por el telito fabricado y el sordo de sabotaje. No quiero dejar de mencionar las torturas físicas y psicológicas a las que fui sometida los días 17 y 18 de julio de 2021 mientras estaba en el técnico de instrucción ubicado en la antigua prisión del SIDA en San José de las Nadas, Mayabeque. Allí me golpearon por la cara y el cuerpo, me tumbaron al piso para obligarme a gritar Pidó Fidel. Los testigos están aquí, como también yo soy testigo de las torturas a los demás autorizados por los militares de alto rango que se encontraban allí. De hermana Angélica y ellos somos inocentes. Está claro que manifestarse pacíficamente en la Cuba comunista es un delito encontrarse con una constitución sellada bajo la... Perdón, me entré una llamada. ...bajo la sentencia inexpulable y antidemocrática de que el socialismo es irrevocable. Las leyes en Cuba están diseñadas para proteger y perpetuar el... Ay, Dios mío. No me llamen ahora. ...y perpetuar el sistema comunista y nunca para cuidar y salvar a los ciudadanos. El comunismo utiliza la injusticia como medio de escarmiento. La seguridad del Estado controla y está por encima del poder legislativo. Ellos tienen el control absoluto de todos los poderes y sobre la población. No me imagino un español en Madrid vigilando a sus vecinos con quienes hablan, a dónde van, qué compran, para luego ir a la policía y por el beneficio de impuridad colaborar con el control de la población. El comunismo es eso, obsesión por el poder, por el control, la obediencia y el castillo sobre los ciudadanos. El comunismo es un lobo con piel de oveja que necesita de la pobreza y la ignorancia para la dominación. Quisiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¡Ay, María! ¡Guau! La América de Derechos Humanos se toma en serio la importante cantidad de presos políticos que mantiene el régimen de Cuba con sanciones no pegadas al marco de la ley y las constantes represiones y violaciones a los derechos humanos y por esto se ha sancionado el gobierno cubano. Quiero darle un mensaje a esos cubanos dispersos en los continentes y al mundo libre que no permitan que el comunismo toque su puesta no lo pueden entrar el comunismo destruirá sus libertades su patrimonio todo lo que han conseguido con sus esfuerzos quiero agradecer a mi organización el Partido Republicano de Cuba a otras organizaciones y grupos que han surgido para apoyar nuestra causa gracias por el apoyo moral y las colaboraciones para nuestros suministros gracias también a los que lo han hecho de forma independiente le llega a todos el respeto y admiración de los familiares de los presos políticos solo les puedo decir que su dolor y sacrificio no serán en manos ustedes también son héroes y su sacrificio será contado en la Cuba Libre que tanto añoramos cosa desaliente mucha fuerza y esperanza y confianza en Dios mantengan su unido y fuertes un abrazo para todos viva Cuba Libre a voz al comunismo libertad para los presos políticos libertad 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 que fuerte que fuerza que fuerza imagínate tú que nos queda a nosotros nos vamos a desalentar nosotros no me parece no me parece que nosotros vamos a ceder ante estos bandidos y ante todos sus mecanismos para desanimarnos para ponernos tristes para llevarnos a una desesperanza inducida no puede ser esas personas están en la cárcel sufriendo los peores los peores castigos el acoso la represión el hambre todo todo y están ahí mandando un mensaje de fortaleza para todos los cubanos a mí me parece que ninguno de nosotros nos podemos desanimar de verdad libertad para las hermanas Garrido para Cristina Garrido que es una gran poeta quiero insistir ese ángulo es una poetaza es una poetisa pero una poetaza sí lo digo sí como un neologismo porque es una de una grandeza tremenda una mujer educadísima Cristina Escobar de verdad y si hablamos de talento hablamos de talento Garrido Garrido sí pero lo estoy respondiendo a Escobar para que Escobar sepa lo que era Cristina Garrido que eso es tener talento Cristina Escobar y eso es ser profesional porque ahí estaba poniendo que ella es una gran periodista a mí me parece que una persona que no pueda tener sentido crítico por mucha adicción que le puedan haber enseñado eso no es talento eso no es hacer buen periodismo de hecho ya es todo lo contrario la antítesis al periodismo así que de Cristina a Cristina Escobar debe saber lo que es tener talento también y tú sabes educación y toda la grandeza no solamente por ser una patriota y por haber puesto su cuerpo y su vida lo está poniendo pues a favor de la verdad sino también porque tiene una serie de valores que son inmensamente aplaudibles Liu tú sabes hay un valor es reserva de la dignidad como diría tú sabes que esa frase me encantó ella Rosa dijo eso aquí en la entrevista que le hicimos y tiene toda toda la razón del mundo esto es la reserva de dignidad del país la que ellos tienen presa la que tienen en las cárceles cubanas mujeres como Cristina Garrido María Cristina Garrido su hermana Góngora que hay que resaltar que son miembros del partido republicano cubano son mujeres opositoras o sea no es que el 11 de julio salieron por el pollo no salieron por la libertad salieron contra el comunismo salieron por el cambio de sistema y lideraron las protestas por eso están presas Cristina Escobar porque no solamente en Cuba los policías se creen se arrogan el derecho o se creen con el derecho de que pueden maltratar aplastar torturar a los cubanos no solo a los cubanos especialmente a la mujer cubana sino el partido comunista lo tiene como eje central de su ideología el partido comunista la asamblea nacional el supuesto presidente que nadie eligió la constitución que precisamente dice que se pueden tomar hasta las armas con las personas que quieran cambiar porque al pueblo no hay que escucharlo y lo ha dicho Platanito Maduro la machi que dice que no que ellos no se van a rendir y ayer una mujer que puso Alex también en el show pues dijo lo mismo que mientras ellos no se rindan y cuando me da mucha gracia porque cuando ellos dicen eso a lo que se refieren es mientras nosotros no escuchemos al pueblo mientras nosotros pasemos por arriba de los deseos manifiestos del pueblo pues aquí nos hemos perdido es lo que quieren decir realmente claro perfectamente que se pasan por el forro lo que piensa todo el mundo todos los cubanos ok vamos a ver que me diga la Cristi a ver Cristi tragedia más esta es la madre de Tyri Nacols en un país donde la violencia policial ofrece un show semanal de dolores pero que suelen quedar ahí en el ciclo informativo Biden balanceó su petición de hacer una reforma policial al decir que los policías eran personas buenas decentes y honorables el mandatario recibió sinceros aplausos por momentos a veces abucheos por parte de los republicanos e incluso le gritaron mentiroso una ofensa proferida por la republicana de la más extrema derecha y con rasgos de una mitomanía patológica en mar ay dios mío es que no puedo no puedo el show semanal de violencia lo dan ustedes con las damas de blanco semanal hace 15 años lo acabo de decir y después hay que tener la cara dura para que esta mujer diga que Marjorie Greene es mitómana patológica mitomanía ¿qué significa mitomanía? mentirosa compulsiva me parece que te proyectaste tú sabes que en psicología hay algo que se llama proyección que uno le achaca a los demás lo que es uno mismo porque lo corta por la misma tijera de uno dicen que todo ladrón cree que los demás son de su condición bueno los comunistas siempre hacen eso siempre achacan a los demás lo que ellos son lo que ellos hacen y ahí Cristinita le has dado porque mira la encuesta va subiendo la encuesta va subiendo y te voy a decir tenemos 188 votos caballero y 450 personas conectadas vamos a votar ¿ok? sí, sí estás dormido hoy estás dormido hoy vamos mira el 85% Cristi piensa que la mitómana eres tú completamente completamente es que a mí me da mucha gracia todo eso es como wow Dios mío santo es vomitiva estoy de acuerdo me dan ganas saca lo peor de mí saca lo peor de mí ¿no te dan ganas de cogerla por los pelos? no y una mujer tan oportunista que ha tú sabes que ha usado todo lo que tiene tú sabes a su favor los privilegios que da hablemos de privilegios ya que a los le gusta tanto esa palabrita de los privilegios que te da el comunismo estudiar fuera viajar vivir bien tener su carro tú sabes y eso da eso da mucho más roña todavía ¿no? pero qué pena ¿no? construir una vida así a punta de de mentiras y de pararse ahí a hacer eso a hacer eso porque tú piensas que ella no sabe que está mintiendo